que son niños que venían a invitar a la marcha e hicieron un comentario y la gente se ha venido a comentar y cuestionando muy fuerte. Le decía, tengo por acá, le doy la bienvenida a Pilar Lozano, ¿verdad? Lozano, de Movimiento Ciudadano. Bienvenida por acá a Hermosillo. Muchas gracias, Luis Alberto. Vienen aquí, se ha armado, o sea, un trabajo interesante, viene mi estimado Jesús Zambrano, qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias, Luis Alberto, con el gusto saludarte también, muy buenos días. Escandidato a la gubernatura en Sonora, diputado federal, exdirigente nacional del PRD, toda una trayectoria dentro del PRD, hoy también coordinador del grupo parlamentario del PRD, y dentro de la campaña de Ricardo Naya, como parte de la alianza del frente que hizo el PAN y PRD, Movimiento Ciudadano, y está por acá también Fernando Herrera, él es el coordinador también nacional del grupo parlamentario del PAN, de los diputados federales. Senadores, de los senadores. Perdón, senadores, bienvenido, o Marco, no es. Marco es el de los diputados. Bienvenido a Proyecto Puente. Gracias. A ver, ¿qué los trae por acá, Hermosillo? O no creo que hayan venido a probar la carne asada también, digo, aparte. También, aparte de eso, ¿no? También, aparte de eso, ¿no? Ahí está, te digo, mira, ahí está redondito. Venimos a la etapa de cierre de campaña, venimos a cerrar filas, a preparar las últimas semanas de proselitismo, con un ánimo renovado, tenemos la confianza de que vamos a ganar. Ricardo Anaya va a ser el presidente de la República. Estamos a tiro de piedra y precisamente en ese proceso de alineación final, la estructura del PRD, de Movimiento Ciudadano y la de Acción Nacional, trabajaremos en conjunto para garantizar que exista un cambio de régimen en la presidencia de la República. Ese es nuestro objetivo básico, fundamental. Tenemos nuestras propias mediciones y sabemos que el resultado electoral se construye Estado tras Estado. Y aquí en Sonora, ciertamente hay una elección a tercios, donde el tercio mayor lo tiene el frente. De tal suerte que en esa suma de visitas que hemos hecho para pulsar el sentimiento en cada entidad federativa, nos arroja resultados muy positivos. Tenemos la seguridad de que vamos a ganar y venimos a cerrar filas. En Sonora, ¿la elección al Senado te refieres? ¿O general? La presidencial también. Ah, la presidencial también, los números. Jesús, o bueno, o bueno, Pilar, empecé por acá, perdón. Discúlpame, tienes razón, Pilar, perdón, es que cerré con él y ya nos fuimos. Discúlpame, Pilar. A ver, ¿a qué vienen a Sonora? ¿Coincides? ¿Qué pulso traen de Sonora? Por supuesto, y mira, además nosotros lo que coincidimos plenamente es que Ricardo Anaya va creciendo. Independientemente de lo que marquen otras encuestas, nosotros lo que creemos es que las elecciones se ganan con votos en las urnas el día de la elección. Entonces, recordemos lo que ha pasado con otras encuestas como lo que sucedió en Estados Unidos o en Colombia, ¿no? Donde Hillary, por ejemplo, en Estados Unidos del 89% supuestamente le daba en las encuestas que iba arriba y pues ve quién es el presidente el día de hoy. Entonces, a lo que venimos, como bien lo ha dicho mi compañero Fernando, venimos a cerrar filas, venimos a comentar con la gente, a platicar con los dirigentes, con los candidatos. Estamos fuertes, estamos subiendo, somos competitivos y no me queda la menor duda de que Ricardo Anaya va a ganar la presidencia de la República y obviamente también comunicarle a la gente que el voto debe ser informado, deben de saber cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos. Sin duda que Ricardo trae las mejores propuestas, no queremos propuestas del pasado, queremos propuestas hacia adelante, queremos un México de futuro, un México que crezca, un México que cambie y no nos queda la mejor duda que lo podemos lograr. Por eso yo invito a la gente también de que dé un voto pero informado cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos y sobre todo las de Ricardo Anaya. Jesús, a ver, ¿qué me puedes decir de este contexto? Sí, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad, Luis Alberto, y desde luego con el gusto de estar aquí contigo. Hace buen rato que no nos veíamos, pero hemos hablado por teléfono. Sí, como ya te hiciste estrella nacional, pero ya no. No, mira, a la recta, bueno, estamos exactamente a un mes de la elección, primero de junio hoy, primero de julio el día de las elecciones, ¿no? Y en esta recta final, en este último mes que nos queda, que nos separa de aquel día de la elección, en realidad la contienda se ha ido cerrando entre dos. El candidato del PRI, MID, trae la enorme losa encima del descrédito del PRI, del enojo social, este entendible y justificable al que tú te referías, ¿no? Muy enojada, Muy enojada. Y tiene razón, y tiene razón, el asunto entonces aquí es que, por lo tanto, MID, con esa losa del PRI, de ninguna manera va a poder levantar eso de que ya empató a Ricardo Anaya y que esa es pura invención. Como el pop rock, Que eso es bien. Sí, Ahí sí se la vuelve. En realidad, nuestras mediciones, las que hemos conocido desde los últimos días, en un seguimiento constante que hemos tenido, nos colocan en una diferencia de entre 5 y 7 puntos del que ha estado hasta hoy como puntero en las encuestas, pero además en una situación en la que una gran parte de la gente, cerca del 40% de la gente entre los que rechazan ser entrevistados y los que cuando los entrevistan dicen que no han decidido todavía o que no van a votar o que lo dejarán para después, no quieren opinar, etcétera, andan por arriba del 40% de la gente que simple y sencillamente no está contemplada en esas encuestas. Entonces, y lo que estamos viendo nosotros es que hay un movimiento muy importante que lo hemos estado palpando nosotros de opinión pública, de sectores de clase media muy grandes, muy amplios en sus diversos estratos y niveles que están en el sentido de lo que decía Pilar buscando tener más elementos y que están diciendo yo todavía no he decidido, yo no tengo mi voto pero sí voy a votar. Y lo primero que te dicen es lo que no queremos es que continúe esto en lo que estamos, sí queremos un cambio y entonces están en esa tesitura de tener más elementos para decidir y nosotros justamente como aquí bien lo decía Fernando también estamos trabajando con el apoyo de luego asentados en las estructuras locales ya ahora que han arrancado prácticamente todas las campañas locales en 30 estados de la república que como Sonora tendrá elecciones para renovar los municipios y el congreso local además de lo federal que sean la base fundamental para el fortalecimiento en este último tramo de la campaña y lo estamos viendo como en estas últimas semanas días en los que han arrancado las campañas locales en prácticamente la inmensa mayoría del territorio nacional pues está levantando mucho más la campaña y desde luego mucha gente claramente dice a ver opciones de cambio solo tenemos dos la que ofrece el candidato de Morena que para mucha gente dice esto no es más que puras locuras e insensateces como esto de la amnistía o perdón a los criminales o a funcionarios corruptos del gobierno para mantener la paz y la tranquilidad o querer traer al papa para resolver los problemas de inseguridad en el país que lamentablemente y preocupantemente se han agudizado aquí mismo en Sonora lo hemos estado viendo en los últimos días bueno entonces esto junto con cómo acabar con la corrupción si con un fiscal general y con un fiscal anticorrupción a propuesta del presidente o a propuesta de la sociedad civil que es lo que proponemos nosotros Ricardo Anaya al frente y luego todo lo que tiene que ver con el combate a la desigualdad que se ha ido acentuando también por eso el enojo de la gente pues si ve que está impactándole en su bolsillo en su capacidad de ingreso de todos los días con el alza a los precios de la gasolina que ahora por cierto se nos pueden agudizar problemas con esto de la guerra comercial que ha declarado Trump a México y a Canadá en el marco de las renegociaciones del tratado de libre comercio bueno pues todo esto lo que decimos nosotros es que pues tiene que haber una reorientación del manejo de la vida nacional de una democratización del poder público en donde haya más participación de la gente y desde luego que ataquemos estos tres grandes y graves problemas el de la corrupción el de la desigualdad y el de la inseguridad hay tiempo de darle la vuelta a ver porque la gente como dices está muy enojada todos coincidimos en eso es decir la gente yo si también veo una sed de cambio de castigo la gente ya quiere la verdad ya vio lo que le ocurrió a este sexenio es decir regreso del PRI nos fue muy mal punto tal seguridad tal la corrupción somos campeones mundiales en corrupción así es protegimos como nunca la cuestión es hay tiempo de darle la vuelta y que sea Ricardo Naya el depositario porque ahorita se ve que el que lleva el caudal del enojo es López Obrador ahorita había hablado con Ana María Salazar con Mitofsky también faltan 30 días falta mucho tiempo es decir pero el candidato todavía puede remontar sin lugar a dudas estamos yo te comentaba hace unos instantes estamos muy cerca a tiro de piedra como se dice este coloquialmente si nosotros observamos el comportamiento de la sociedad mexicana en los últimos procesos electorales esto es seleccionador de acuerdo a lo que estamos viviendo te voy a poner un ejemplo a 15 días de que terminara la elección en Chihuahua las encuestas las mismas que hoy propagan una diferencia abismal señalaban que ganaría el candidato del PRI con un 10 o 12% de ventaja y el resultado fue completamente al revés hay un voto reflexivo oculto en la sociedad mexicana que nosotros no tenemos duda de que sabrá expresarse de acuerdo a lo que necesita nuestro país Ricardo Anaya ¿qué van a hacer para que salga ese voto oculto? informar a la gente nosotros tenemos fortalezas que habremos de potencializar en esta última etapa una de nuestras fortalezas es que sin duda tenemos el mejor candidato el más preparado el más capaz el que tiene un contexto y una visión de los problemas de México y sus posibles soluciones y segundo tenemos una fortaleza que habrá de potencializarse que es la estructura partidista lo que tiene el PRD lo que tiene Movimiento Ciudadano y lo que tiene Acción Nacional para llevar el mensaje final de conciencia a la sociedad mexicana por eso estamos construyendo el triunfo de Ricardo Anaya estado por estado y hoy que venimos a Sonora pues tenemos esa encomienda esa directriz fusionar la estructura para que lleven el mensaje final y que esto al final mueva ese voto reflexivo ese voto oculto a favor de la mejor propuesta que no tenemos duda es la de Ricardo Anaya el voto oculto hay tiempo hay tiempo te pregunto lo mismo porque edita el depositario la gente dice es una elección que me lo ha dicho en mi toque hemos analizado muchísimo ven a López Obrador como el depositario hay tiempo para que salga ese voto oculto yo también sí creo que siempre hay un voto oculto que no se refleja aquí lo vimos aquí lo vimos digo eso sí claro inclusive lo decía Jesús hace ratito o sea hay desde un 25 hasta un 40% de la gente que no te dice por quién va a votar lo hemos sentido nosotros en las calles ayer por ejemplo que estuvimos en Jalisco y estuvimos haciendo brigadeo y estuvimos en los cruceros y platicando con la gente hay mucha gente que no te dice por quién va a votar entonces yo creo que sí hay tiempo y además aunando un poquito a lo que tú decías de que la gente está enojada todos estamos enojados todos los mexicanos estamos enojados con cómo está nuestro país queremos un cambio pero yo también le diría a la gente no votemos con el sentimiento y la emoción votemos con la cabeza razonemos qué es lo que está sucediendo qué es lo que va a pasar a México porque lo que viene lo que se juega no es algo menor o sea es el cambio del país entonces yo entiendo que muchas veces las campañas y muchas veces los que hacen campaña conectan con la emoción de la gente pero Pilar a veces pero es difícil desconectar la emoción en el 2012 votamos por un candidato que lo hicieron las televisoras el que se apoyó a un artista es decir que nos vendieron show nos vendieron cara nos vendieron no es decir y lo había hecho tan mal Calderón o por la sangre que hay en el país y nos fuimos con la finta con el regreso del PRI es decir digo a veces es difícil separar la elección la emoción perdón es difícil separarla pero también pero también no dejemos llevarnos por esos discursos disruptivos yo las llamaría porque que sucedió con Estados Unidos y con Trump era un discurso completamente disruptivo y ahí está el señor y las consecuencias las están pagando no solamente México y ahora con todo lo que pasa de los aranceles la están pagando también Estados Unidos porque muchísimos estadounidenses inconformes enojados con todo lo que está sucediendo pero votaron por él porque se dejaron llevar por ese discurso disruptivo de enojo de coraje de que ya querían un cambio y confiaron en que se era entonces yo lo que le pediría a la gente es no dejemos que nos pase eso no dejemos que discursos de coraje disruptivos de decir vamos así no pensemos el voto razonemos el voto yo es lo único que creo que sí le diría a la gente y claro que nos alcanza el tiempo si la gente lo razona lo piensa sí nos va a alcanzar el tiempo Jesús la moneda la moneda está en el aire los que hablan de que este arroz ya se coció que tengan cuidado porque se les puede quemar o se les puede terminar haciendo atole y entonces el propio Roy Campos de Mitofsky decía apenas antier si no recuerdo mal que las encuestas no deciden quién va a ganar la elección es una radiografía en un momento determinado o una fotografía mejor dicho en un momento determinado por dónde andan el sentir de los que opinan y por lo tanto lo que finalmente decide es el voto de la gente el día de la elección acaba de pasar incluso en Colombia un candidato que traía o se identificaba o que lo identificaban como la propuesta comunista por cierto iba en primer lugar y terminó en el quinto lugar sí y quienes de centro progresista pensaban que podía ganar Gustavo Petro quedó en segundo y es el que va a ir a la segunda vuelta entonces hay ejemplos múltiples de cómo pues las encuestas sí juegan un papel ayudan a tomar decisiones nosotros mismos no nos confiamos yo prefiero a tomar en cuenta o pensar que sí esta distancia es tan grande que hay que meterle todo lo que se pueda y esto es lo que por una parte pues con nuestros militantes simpatizantes candidatos deben tomar muy en cuenta y por el otro lado pues decirle a la gente miren valoren lo más posible las consecuencias de esto yo he conocido muchos padres madres de familia jóvenes muchos por cierto con los que nos encontramos en lugares públicos diversos ahora que andamos recorriendo el país en distintas partes de México que pues terminan diciéndote oye pues es que pues si tenemos que valorar bien claro la emoción y el sentimiento el coraje todo eso está ahí presente pero al final de cuentas tiene que empezar a ver si un presidente de la república que ponga atención al país que con la mano en la cintura te dice a mí no me importa yo no tengo ninguna confianza en eso que se llama la sociedad civil y que no va a tomar en cuenta sus propuestas para combatir la corrupción por ejemplo o que otras locuras como lo decía para atender o darles a los ninis como se dice un ingreso y no una reorganización de todos los programas de asistencia social programas de carácter social bueno pues todo eso la gente va a tener que terminar diciendo pues bueno esto no me conviene y por acá si hay como nosotros lo proponemos un cambio seguro en donde haya controles de la sociedad en donde haya verdaderos contrapesos ve lo que le acaba de pasar a Rajoy en España por ejemplo es una monarquía constitucional pero con instrumentos de democracia política e institucional mucho más avanzados una moción de censura por actos de corrupción llevan a tumbar a un presidente bueno nosotros como Ricardo Anaya lo ha dicho hay que reformar la constitución para que el propio presidente de la república pueda ser sujeto de juicio por actos de corrupción durante el tiempo de su encargo entre otras cosas y que nosotros mismos como frente hemos detenido también lo de que el actual procurador se hubiera convertido en el fiscal carnal fiscal general de la república van a perseguir a Peña Nieto porque de repente primero dijo Anaya que sí después que no después decía se ha visto como tambaleante cuál es la posición de la campaña yo te diría que debe juzgarse por actos ilegales por todas las cosas que han hecho mal a todo el que la haya hecho como dice el que la hace que la pague esta es nuestra consigna ahora todo tiene que hacerse dentro del marco de la ley dentro del marco de lo que es la constitución actualmente actualmente el presidente de la república solamente puede ser juzgado de acuerdo con la constitución solamente por delitos graves del orde común del fuero común o traición a la patria bueno todos los demás elementos las causales de tipificación de delitos y que como cualquier ciudadano pueda ser juzgado por actos ilegales no están contemplados hoy en la constitución hay que quitar el fuero por cierto a los funcionarios públicos a los servidores para que puedan ser juzgados al igual que cualquier ciudadano y no tengan que estar en un largo proceso para que no puedan seguir gozando de impunidad conclusiones Fernando algo más ya para bien tienen eventos hoy me imagino vamos a reuniones con la militancia con la estructura en diversos lugares tenemos varias reuniones vamos a salir a la calle también a trabajar un ratito estamos con un nuevo ánimo con un nuevo brío vamos a invitar a los sonorenses a que hagan un voto reflexivo invitar a los priistas también que no ven en la posibilidad de José Antonio la posibilidad de tener un México mejor que hagan un voto reflexivo un voto útil que lo depositen por la mejor opción que es Ricardo Anaya estamos en esta dinámica y vamos a visitar todo el país hay siete ocho grupos de compañeros de todos los partidos políticos haciendo esta labor terminaremos esta semana de cerrar filas en todo el país y nos preparamos para la recta final con amplias expectativas de ganar muy bien Pilar algo más ya para cerrar pues igualmente que mi compañero Fernando de verdad decirle a la gente voten voten informados y sepan cuáles son las propuestas de los candidatos y obviamente la participación de todos es importante y recordemos que lo que está en juego no es cosa menor es nuestro país es el cambio de nuestro México y la verdad es que yo sí los invito a que vean cuáles son las propuestas de Ricardo Anaya muy bien Jesús algún comentario breve ya pues con el ánimo muy en alto efectivamente muchas gracias por esta oportunidad y la invitación y la invitación y la invitación a mis paisanas y paisanos queridos mujeres y hombres de nuestro estado sonora a que tomen la mejor decisión que no dejen de ver por cierto el debate del próximo día 12 de este mes de junio que acaba de iniciar para que vean y se contrasten allí quien tiene las mejores propuestas nosotros por supuesto no tenemos ninguna duda de que es Ricardo Anaya pero que lo vean y que lo valoren perfecto gracias les agradezco mucho éxito en su gira por acá por Sonora a Pilar Lozano de Movimiento Ciudadano Fernando Herrera y Jesús Zambrano para esta visita que tienen aquí en la capital continuamos por acá nosotros